En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de varias personalidades, quedaron inauguradas en Quetzaltenango las sedes de la FECI y la CICIG, que investigarán casos de corrupción en instituciones públicas. Iván Velázquez, titular de la CICIG, indicó que el objetivo es fortalecer la justicia en el país y luchar contra la impunidad y la corrupción cometidos por grandes estructuras. En tanto, la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, indicó que el reto es grande debido a la existencia de estructuras criminales pero que mantienen el compromiso de trabajar. Además, el presidente de la República, Jimmy Morales, resaltó que la corrupción todavía existe y que la habilitación de las nuevas sedes es un respaldo en la lucha contra la impunidad.